El Salón Rico se desvela como uno de los grandes patrimonios desconocidos de la ciudad. Así se ha constatado este viernes y también desde que comenzaron los trabajos de restauración que se han prolongado durante tres años. Arquitectos, restauradores e historiadores del arte han hecho de este recinto su lugar de operaciones para desvelarnos una parte muy importante del pasado de la ciudad. La recuperación del Salón Rico y del Corral de Don Diego ha sido todo un hito cultural para la ciudad. En el año 2020 comenzaron los trabajos de limpieza, restauración y mejora de todo el entorno que incluía además del edificio histórico todo el entorno urbano. Desde el primer momento se tuvo conciencia de la joya patrimonial en la que se estaba actuando. Estamos encontrando que hay una diferencia importante comparativamente con yeserías, por ejemplo, coetáneas a esta. Es decir, vemos que es un elemento que en su día fue muy cuidado y que responde a un diseño artístico y a una calidad absoluta, tanto en la talla como en los materiales que se emplean. Además, gracias a iniciativas que hicieron posible la visita del público mientras se hacían los trabajos de restauración, se le dio una nueva dimensión. Ha sido algo nuevo para nosotras, que siempre solemos trabajar en la sombra y nunca se ve nuestro trabajo, así que es una buena oportunidad esta de aparte de conocer este edificio inédito para los toledanos, también dar a conocer nuestro oficio. Aquellos visitantes vieron a pie de andamio y en altura, lo que ahora solo se puede contemplar desde el suelo, una oportunidad que fue muy valorada por todos, público y restauradores. Cuando finalicemos la intervención, el andamio se desmontará, como es lógico, se iluminará la estancia adecuadamente para que se pueda apreciar el trabajo realizado, pero no va a existir esa posibilidad de volver a acercarse. Esta obra está realizada en altura, con lo cual solo disponemos de este momento para estar tan cerca. Bisturí, sopos de algodón y succionador de aire fueron algunas de las herramientas utilizadas por las restauradoras en estas yeserías únicas por su forma de ejecución. Un trabajo minucioso en el que además salieron a la luz la policromía que se conserva en una mínima parte de un arco cuya apariencia original tuvo que deslumbrar a todo aquel que lo viera. Toda la yesería, absolutamente toda la yesería, tenía restos de, hemos encontrado rojos, verdes, ocres y bueno, repartidos, ya te digo, por toda la superficie, con lo cual no es el aspecto que podemos apreciar ahora, que bueno, la vemos totalmente con el yeso, o sea, está el yeso visto, apenas tenemos restos de esa policromía original, pero bueno, la percepción de esta obra era completamente distinta. La recuperación del Salón Rico ha sido uno de los grandes proyectos del Consorcio de la Ciudad. Su historia ha sido azarosa, ha pasado por diversas manos y ha tenido diversos usos a comienzos de siglo, fue incluso garaje. El paso del tiempo, el uso y el mal uso han dejado huella en este lugar, cicatrices que curaron los restauradores, como es el caso de la intervención que se realizó en una de las yeserías que se encontraron en el suelo. Estamos en el proceso de limpieza desembotado de una yesería que encontramos en el suelo, porque se cayó hace unos años, entonces estamos haciendo como una primera limpieza, que luego uniremos todas las piezas y a continuación las pondremos en un panel inerte para volver a colocarlas en su lugar. Mucho trabajo, mucha inversión y mucha profesionalidad y dedicación han conseguido que hoy Toledo y todos sus visitantes puedan disfrutar de este entorno patrimonial que es además un nuevo eje urbano para el entramado del casco histórico y un punto de encuentro ciudadano y cultural. ¡Gracias!